instalación de contacto y apagador en paralelo con cinco focos para un espejo tipo hollywood en esta parte de aquí vamos a conectar nuestra fase y nuestro neutro viene aquí nuestro cable que va a ser el que va a ir a la fase nuestro cable de neutro este es nuestro contacto de nuestra fase hacemos un puente a nuestro apagador y este cable va a ser nuestro regreso a lo que son nuestros focos y tenemos nuestro cable de neutro en nuestro contacto y lo conectamos con el neutro de nuestros focos entonces para hacer la conexión en paralelo de nuestros focos vamos a conectar nuestro regreso de nuestra fase y nuestro neutro y van directamente al socket aquí tenemos fase neutro este es en un socket aquí tenemos fase y neutro fase y neutro fase neutro y terminamos con fase y con nuestro neutro y de esta forma es como se ve solamente le falta el puro espejo ya le puedes colocar el color de fuego que te guste más y así nos prende en color blanco nuestros focos de led el color que más te guste de ese puedes hacer todo espejo tipo hollywood comparte dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo saludos y gracias